Dime tres palabras y te diré qué MBTI eres. Bueno, no exactamente, pero hoy quiero hacer un juego. Mi idea principal era definir a cada MBTI type con tres palabras, pero he decidido hacerlo todavía más difícil o guay, no sé, según cómo se vea. Tengo aquí un botecito, botecito enorme, porque no he encontrado el bote pequeño que uso siempre, con 16 características negativas, una por cada tipo, y aquí dos características positivas por cada tipo MBTI. Voy a coger dos de aquí y una de aquí, conseguiré tres palabras, y con esas tres palabras tengo que pensar qué tipo MBTI pega más con esa descripción. Estáis invitados a jugar conmigo, o sea que cuando vayan saliendo las palabras podéis ir dejando aquí abajo qué type hubieras escogido vosotros. La gracia está en escoger un tipo cada vez y no repetir ninguno. Por supuesto no utilicéis esto para tipificaros ni para tipificar a nadie, simplemente es un juego. Vamos a empezar. Vale, de aquí tengo que coger dos, uno, estos dos son positivos, y un negativo. Positivos, persuasivo, independiente, caótico. Vale, lo tengo muy claro. ESTP, creo que con SF terciario puede ser un poquito más persuasivo, y también creo que al ser thinker, y no filler, puede ser más independiente, aunque los SFP son muy independientes también. Con caótico hay muchos tipos de caótico, ¿vale? En el caso de la STP diría caótico en el sentido de que tampoco les gusta planificar a muy largo plazo. Más. Positivo. Negativo. Alegre. Trabajador. Vergonzoso. Uf, qué difícil. Alegre, trabajador y vergonzoso. Alegre es lo que no me pega aquí. La verdad diría INFP. Hay muchos INFPs muy alegres, contrario a lo que la gente piensa. Así que sí, INFP, trabajador, alegre y vergonzoso. Más. Uno, dos, tres. Aventurero, perseverante y susceptible. NFP. Lo veo, lo veo, lo veo. No es fácil hacer enfadar a una INFP, de verdad enfadarlo, de verdad, pero creo que sí que le sientan mal más cosas de las que están dispuestos a pedir. O sea, tienen la piel más fina de lo que parece. Y aventureros son. Y perseverante yo creo que muchos de ellos sí son, sobre todo si tienen té tercero y bastante desarrollado. Venga, estos dos que han venido juntos. Seductor. Prudente. Pedante. A ver, un tipo que sea seductor y pedante al mismo tiempo. Uf, qué complicado. Es que seductor y pedante. Quizá os sorprenda mi elección final. He pensado que tiene que ser una persona introvertida y jota, por lo de prudente pero pedante. Me faltaba lo de seductor. He pensado que posiblemente un ISTJ sea más seductor de lo que parece. Los que sí son, sí son. Vale, vamos a dejarlo en que hay ISTJs más tirando hacia el lado seductor y hay ISTJs más tirando al lado pedante. Creo que pueden estar más bien en esos dos extremos. Este juego era para hacer cosas raras como esta, o sea, que no me voy a quejar. A ver, que aquí hay varios juntos. Uno, dos, tres. Fantasioso. Vale, automáticamente varios tipos eliminados de la mente. Cínico y abierto. NTP. Es el único que me cabe en fantasioso y cínico al mismo tiempo. Y también abierto, quizá no en el sentido de te cuento todo sobre mi vida, sino en el sentido de que es abierto de mente, que está abierto a conocer nuevas personas, que está abierto a que le cambien un poco la perspectiva. Está abierto en general. No lo veo cerrado de mente para nada de NTP. Ya han salido los dos de dominante. Los siguientes. Tres. Cálido. Optimista. Uy, qué soft. Prejuicioso. Uf. Y ISTJ. A ver, no todos son tan optimistas, pero sí suelen ser cálidos. Si no tienden tanto a ser pesimistas, quizá un poco ansiosos sí. Y prejuiciosos puede que sí, porque suelen tener ideas preconcebidas o fijas acerca de qué se van a encontrar. Y tres. Organizado. Ambicioso. Irascible. Bueno, clarísimamente, ISTJ. No por lo de irrascible. O sea, ya en cuanto he visto ambicioso y organizado, he dicho, es un TJ. Lo siento por caer en el estereotipo. No pienso que todos sean irascibles en absoluto. Pero creo que es al que más le calzan los tres adjetivos a la vez. Dos. Uf. Y tres. Inflexible. Ingenioso. Y reflexivo. Vale, estoy entre dos. Inflexivo. O sea, inflexivo. Jole. Reflexivo, inflexible e ingenioso. Y en TJ. Con inflexible en TJ me refiero a que cuando tienen la visión esa focal y el plan clarísimo, lo que quieren hacer, la meta y tal, no suelen contemplar otras posibilidades, imprevistos, cosas tal, en plan, y eso les bloquea. Por ejemplo, un NTJ sí que suele tener más tipo plan A, plan B, plan C. Por el necrítico, podéis ver aquí a lo que me refiero, en el vídeo de la semana pasada o de hace dos semanas. De hace dos semanas. Cómo pasa el tiempo. Vale, una. Dos. Y tres. Atrevido. Tío, aquí hay dos que son contrarias. Empático y apático. No tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a ser empático y apático? Venga, ISTP. Es lo único que me cuadra, te lo juro, o sea... A ver, no considero que los ISTP sean muy empáticos, pero yo creo que con esa adaptabilidad como muy terrenal que tienen y cierta practicidad, puede que lleguen a entender más a otros de lo que parece, no lo sé. Y muchos, de hecho, muchos ISTP parecen INFJs incluso. Ah, igual que en ISTP he dicho que pueden ir en el espectro, desde el doctor hasta el pedante, creo que los ISTP también se mueven en el espectro entre empático y apático. Son los que más. Así que sí. Y luego Atrevido también es el que más me pega, por ese auxiliar de ahí que les dice, venga, va, sí, para adelante. O sea, sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Una, dos, y tres. Relajado, familiar, mordaz. ¿Sabes que voy a elegir INTP? ¿Sabes que voy a elegir INTP? ¿Sabes por qué? Mira, fíjate, algo que tienen en común. Si no fuera por relajado, podría elegir SFJ, pero los SFJ no son nada relajados, en general. Pero los SFJ, como le den a la lengua y la pasiva agresividad que tienen, pueden ser muy mordazes, la verdad. Y fíjate, tienen en común eso con los INTP. Los INTP es como, les sueltes un poquito de la lengua, es como, what? O sea, los puedo ver mordazes. Ese sí, terciario, también hace que muchos INTP sean muy familiares de zona de confort, de me acostumbro a quedar con mi familia y vivo bien. Pero también los veo relajados. O sea, hasta cierto punto son muy chill de ir con las vibes. Así que es una combinación rara, pero sí puedo ver a los INTP familiares, relajados y mordazes al mismo tiempo. Me ha gustado este juego, ¿eh? Estás, está quedando guay, está quedando guay. Yo aprendiendo a justificar todo con las funciones cognitivas. Pues un buen ejercicio. Dos, tres. Quedan seis ya solo. Frío, simpático y honesto. ¿Cómo puede ser frío, simpático y honesto? Ah, ya está, muy fácil. ENTJ. Creo que los ENTJ son muy simpáticos, pero sí que es cierto que pueden ser tan impersonales que pueden dar la imagen de ser fríos. Y también los veo más hacia el lado honesto. Pueden fingir un poquito, tipo fake it till you make it, pero no los veo maquillando sus opiniones y sus pensamientos. Así que me he pegado. Uno, dos y tres. Elocuente. Ya solo me quedan fillers, ¿eh? Vamos mal. Elocuente, altruista. Bueno, creo que todos estamos pensando ya en un tipo. Controlador, clarísimamente ENTJ. O sea, cero dudas. O sea, ya he visto elocuente y altruista. He dicho, uy, clásico ENTJ. Ya he visto controlador y ha sido como EJ en general. Es algo que tienen en común los F dominante y los T dominante. ¿Podéis ver aquí la diferencia? O sea, en los ENTJ parece que no, pero sí que les gusta tener las cosas bajo control. Y si se incluye a las personas, pues que incluya a las personas. No pasa nada. Dos, tres. Desconfiado. Es que eso ya se ha abierto. Carismático y gracioso. A ver, por favor. Voy a poner al SFP aquí. Me siento identificada con lo de desconfiada, carismática y graciosa. O sea, a ver, es que de todos los tipos que quedan, el más gracioso, o sea, yo creo que la cosa está entre SFP o SFJ. Pero carismático y desconfiado. Me pega SFP. Quedan SFP, SFJ y NFJ. Vale, generoso. Tío. Pero es que ¿por qué me salen los opuestos? Mira que ya es difícil que me salgan opuestos, eh. Me ha salido generoso y tacaño. Oco. Inocente. SFJ. SFJ y os voy a decir por qué. Son tacaños porque creo que son las típicas personas ahorradoras como que manejan muy bien el dinero de la casa y de sus ahorros y tal. En plan tipo, el tipo, a largo plazo, no sé qué. En plan, pueden ser tacaños, tipo, contando los euros. Pero son generosos con su tiempo, son generosos con su energía, son generosos de otra clase de formas. Incluso también muchos son de hacer regalos y cosas así. Y al final, pues, hacer un regalo muchas veces requiere gastarte dinero. E inocentes porque de los tres que quedan creo que son los más inocentes. Los más tipo, creo que hay algo bueno en todo el mundo. ¿Me puedo fiar de esta persona? Y luego se va a clavar. Ahora ya esto está entre ISFP o INFJ. Risueño. No veo ninguno de los dos tipos especialmente risueño, pero... Sensible. Los dos son sensibles. Uf, vale, bien. Uraño. Es que risueño y uraño no tiene nada que ver. Me encanta que salgan opuestos. Va, voy a poner INFJ. ¿Sabes por qué? Por lo mismo, por lo del espectro. Porque creo que INFJ se mueve en el espectro de ser uraño, en plan de... No me interesa a nadie. A ser risueño, tipo ser de luz. Y sensibles son sensibles. Así que sí. Me pega, me pega. Quede lo que quede, que por supuesto no recuerdo para nada los adjetivos que quedan. Porque puse montones. Es ISFP. Así que vamos a ver qué es ISFP. Valiente. Me pega. Me pega, me pega. Confiable. Lo dejo a vuestro criterio. Si son confiables o no los ISFPs. Y quisquilloso. No los veo tan quisquillosos. Pero lo compro. O sea, no me parece totalmente opuesto a lo que es un ISFP. De hecho, muchos ISFPs sí que siento que pueden ser muy quisquillosos con temas estéticos. Hasta cierto punto no me descuadra. Creo que existen ISFPs que son confiables, quisquillosos y valientes. Y además nada es exactamente opuesto. Así que bien. Pues ya está. Ese ha sido el juego que se me ha ocurrido para esta ocasión. Espero que os hayáis divertido como yo. En plan, estar ahí expectante a ver qué adjetivos iban a salir. Dejadme abajo que habríais puesto vosotros. Porque seguro que hay muchísimos tipos de combinaciones. Así que bueno, la semana que viene nos vemos. Espero hacer un vídeo guay. Os mando un besazo a todos. Y muchísimas gracias por estar ahí. Chao. Chao.